Música Música Me amabas y te quería Si me crías con tu vida Me amabas y te quería No me crías con tu vida Música 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 Tus sonrillas que te olvides, mi amor siempre es así Tus sonrillas que te olvides, tus sonrillas que te olvides Tu cariño tan grande me envuelve, me envuelve al otro lado De tu cariño tan grande me envuelve, me envuelve al otro lado Tus sonrillas que te olvides, tus sonrillas que te olvides Tus sonrillas que te olvides, tus sonrillas que te olvides Suscríbete, papá!